Música Soy Darío Steinreiber, estoy acá convocado por la Fundación OSDE en el Centro Cultural de la Ciencia. Acabamos de hacer una charla, una charla cuyo tema fue pensar el tiempo, el futuro imposible. La verdad una charla de filosofía un miércoles a la tarde con muchísima gente, muy contentos de esta convocatoria y de que haya en la ciudadanía argentina el deseo de querer hacer filosofía, algo que por suerte está pasando mucho y en este caso específicamente para repensar la cuestión del tiempo y de construir las formas en que pensamos al tiempo en el sentido común. Elegí la temática del tiempo básicamente porque me parece un tema de esos que llevamos todos como puestos, o sea que estamos como medio seteados por una idea del tiempo que no cuestionamos. Entonces como la filosofía básicamente es el arte de hacerse preguntas sobre esas cuestiones que de algún modo reproducimos sin cuestionarla, me parece que de esos temas que ni bien uno empieza provocativamente e irreverentemente a cuestionarlo, empieza a darse cuenta uno de cuán atravesado está por una concepción del tiempo lineal y productivista que de alguna manera destierra y exilia nuestra posibilidad de conectar con otro formato de lo temporal, un poco más emancipado, un poco más relacionado, digamos, si querés, con nuestra vocación. Somos hijos de una forma de pensar el tiempo que de algún modo no elegimos. Entonces me parece que es fundamental poder, no sé si dominarlo porque es imposible, pero sí como mínimo interpelarlo. Yo creo que estos años, sobre todo estos últimos cuatro años que hubo una fuerte, digamos, retirada de parte del Estado en relación a la convocatoria a espacios públicos y gratuitos, bueno, dio lugar a que muchas organizaciones no gubernamentales o fundaciones, digamos, tomaran la aposta y siguieran apostando a esto que me parece fundamental, en una sociedad, digamos, atravesada por una injusticia social originaria, digamos, lo que el mercado, digamos, lamentablemente no llega a cumplimentar en términos de alcance para todos, bueno, tienen que haber espacios, digamos, que garanticen la igualdad de acceso. Entonces me parece fundamental que en tiempos donde los modelos de gobierno hacen que el Estado no esté, haya este tipo de apuesta que hablan, para mí, muy bien de quienes lo convocan porque, bueno, siguen apostando a una sociedad más justa. Yo creo que a la gente le gusta angustiarse en algún punto y lo que pasa que está mal visto y es como que no garpa, ¿no?, para el tipo de hegemonía cultural, por decir así, que se nos baja en los medios, en las supuestas urgencias, pero yo creo que el descubrimiento de la filosofía por parte de mucha gente es el descubrimiento de esas zonas impuras que también nos constituyen en nuestra existencia, o sea, que hayan cosas que nos desbordan, que nos hacen perdernos y angustiarnos. La filosofía y la angustia no se llevan mal, no hablo de angustias patológicas, sino hablo de una angustia literaria, o sea, del amor, digamos, por aquello que nos cierra y que de algún modo nos re-enciende y nos re-erotiza en la búsqueda de un sentido imposible. Siempre vengo trabajando con la Fundación OSDE hace muchísimos años y la verdad que me siento trabajando con mucha libertad, con mucha apertura para los temas que elijo y, digamos, con la puesta en juego de mi subjetividad, ¿no? Me parece que es fundamental eso, no sentirte nunca ni restringido ni que te digan de estas cosas no hables. Me ha pasado en otros lugares, o sea que por comparación es muy clara la puesta a un espacio de libertad y, bueno, la puesta evidentemente de la Fundación por trabajar con la comunidad y generar este tipo de espacios.